¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal de Amucia, les saluda Manuel. Toca el turno de hablar de esta banda de España, Vitaimana, que viene con su nuevo material titulado Oceanidae. Muchos de ustedes a lo mejor no conocen la banda todavía, a ellos ya lo reseñé en alguna ocasión con su anterior trabajo, el ULU, y me dio muchísimo gusto saber que habían trabajado algo nuevo y lo sacaban al mercado. Este disco de Oceanidae me sorprendió gratamente porque presenta una evolución en la banda bastante marcado. Vitaimana toca un groove metal con una fuerte tendencia de percusión. El vocalista de repente nos tiene unos ciertos toques que recuerda a Max Cabalera, pero ahí no queda lo que esta banda trabaja. Ellos tienen un estilo bastante fuerte, directo, que seguramente es la delicia escucharlo en vivo. Yo he estado escuchando este disco de Oceanidae y me sorprendió gratamente que tiene muchísimos elementos que están presentes en su anterior trabajo del ULU y lo llevan más allá, empiezan a pasar con pasajes y progresiones que son más épicas, reflexivas. Aquí hay unas letras más profundas de lo que eran en el anterior disco. Se me hacen más serias, más... pues de un corte más poético, por ponerlo así. Me gustó bastante lo que escuché. La fuerza de la banda se conserva intacta. Ese groove metal, cuando se logra de una manera adecuada, cuando se logra de una manera honesta, se crean riffs que son el deleite de todos. Y yo escuché este disco, hace unas cinco veces, de primera instancia, y me quedé realmente impactado. Porque no encuentro un solo error en nada. Ahora, tenemos aquí una pieza que se llama Mar de Cristales, que es una pieza larga, eso también es algo notable de este disco. Que hay unas tres, dos o tres piezas que sobrepasan los ocho minutos. Y, carambas, para lograr piezas en groove metal que te conserven la atención, pues tienes que tener una muy buena capacidad de hacer progresiones, de hacer tu evolución de la pieza que vaya siendo bien tejida. Y lo logran, lo logran, pero fácil, fácil. Sacan una cantidad de recursos y de ideas musicales que sorprenden para el groove metal. A mí, forzando me a dar una calificación a este disco, le tengo que dar un nueve, porque, si bien, a lo mejor, y pienso que con subsecuentes escuchas, puedo llegar a un diez, porque está delicioso, delicioso, altamente recomendado para todos aquellos que les gusta el groove metal. Aquí tenemos una banda que está cantando en español, está presentando letras serias, no brinquitos, no falsa rebeldía, nada de tonterías. Tonterías, más pensado, es un groove metal que inclusive lo catalogaría yo de, con cierto toque más intelectual, tratando de salirse de la norma. Mar de Cristal es muy sobresaliente, tienes, este, la primera pieza, ahorita se me fue el nombre, es muy valiente como un grupo puede empezar un disco con una canción que va a medio paso y va a ir creciendo, y ya cuando llegas a la mitad de los discos, cuando empiezan las rolas a todo lo que da, empieza la fuerza verdadera, eso le va dando ciertas dinámicas al disco que son muy disfrutables, son muy aplaudibles. Yo me quedé extasiado con este disco, si bien el Hulu, el disco que sacaron hace dos años o más, me gustó, este realmente me dejó, vaya, impresionado. Un groove metal de excelente nivel hecho en España, yo recomiendo que lo escuchen muchísimo, todos aquellos que gustan de bandas como Devil Driver, como el Sepultura Tradicional, las ondas de Pantera que se manejaron en su tiempo, etc. Este disco los debe dejar satisfechos, sin lugar a dudas también gente que disfruta de Machine Head, por ejemplo. Ahí tienes, ahí sí tienes material de excelente calidad, fuerza total, entrega, épico, y como les digo, tienen ese toque de un sentimiento, un sentimiento muy especial, muy reflexivo, que va a lo largo de todas las piezas y les da una contundencia en todo lo que se refiere a producción. Puedo decir que... sin peros, cabrón, sin peros. Creo que hasta una persona que le gusta a Gojira puede disfrutar de esto, de ese nivel de trabajo, no copiando el estilo, no tiene nada, tiene muy poca semejanza con lo que es Gojira, pero ese tipo de metal que es... me cuesta trabajo definirlo. Ustedes los que han escuchado Gojira entienden que estamos hablando aquí de piezas cuyo enfoque en los riffs te lleva a una reflexión. Es reflexivo, esa es la única palabra que se me puede ocurrir. Y... vaya, escúchenlo. No, 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 no puedo yo hablar más al respecto. Chéquenlo, yo pienso que lo van a disfrutar mucho. Vitaimana, Oceanidae, de España. Nos vemos en la próxima. Gracias.